A mí me volve loco el tatu, ¿qué? Ese que tenés cerca de tu hija de puro Yo conozco muchas como tú, que les gusta, gusta, carey y no les teme a los azul A mí me volve loco el tatu, ¿qué? Ese que tenés cerca de tu hija de puro Yo conozco muchas como tú, que les gusta, gusta, carey y no les teme a los azul A mí me volvió loco, se está tú ¿Qué? Ese que te dio todo mi pienso A mí me volvió loco, se está tú Es el que tenés cerca del Cuy, jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj no les teme a los azul Y no les teme a los azul Yo conozco muchas como tú, que le gusta, gusta, cariño, le teme a los azul Yo conozco muchas como tú, que le gusta, gusta, cariño, le teme a los azul Yo conozco muchas como tú, que le gusta, gusta, cariño, le teme a los azul Yo conozco muchas como tú, que le gusta, gusta, cariño, le teme a los azul Yo conozco muchas como tú, que le gusta, gusta, cariño, le teme a los azul Yo conozco muchas como tú, que le gusta, gusta, cariño, le teme a los azul Yo conozco muchas como tú, que le gusta, gusta, cariño, le teme a los azul Yo conozco muchas como tú, que le gusta, gusta, cariño, le teme a los azul Yo conozco muchas como tú, que le gusta, gusta, cariño, le teme a los azul Yo conozco muchas como tú, que le gusta, gusta, cariño, le teme a los azul Yo conozco muchas como tú, que le gusta, gusta, cariño, le teme a los azul Yo conozco muchas como tú, que le gusta, gusta, cariño, le teme a los azul Yo conozco muchas como tú, que le gusta, gusta, cariño, le teme a los azul Yo conozco muchas como tú, que le gusta, gusta, cariño, le teme a los azul Yo conozco muchas como tú, que le gusta, gusta, cariño, le teme a los azul Yo conozco muchas como tú, que le gusta, gusta, cariño, le teme a los azul Yo conozco muchas como tú, que le gusta, gusta, cariño, le teme a los azul Yo conozco muchas como tú, que le gusta, gusta, cariño, le teme a los azul Yo conozco muchas como tú, que le gusta, gusta, cariño, le teme a los azul Yo conozco muchas como tú, que le gusta, gusta, cariño, le teme a los azul A mí me volve loco, se está tú ¿Qué? Ese que te no se cae tú y hay tú Yo conozco muchas como tú Que le gusta, gusta, cariño, le teme a los azul A mí me volve loco, se está tú ¿Qué? Ese que te no se cae tú y hay tú Yo conozco muchas como tú Que le gusta, gusta, cariño, le teme a los azul A mí me volve loco, se está tú ¿Qué? Ese que te no se cae tú y hay tú Yo conozco muchas como tú Que le gusta, gusta, cariño, le teme a los azul A mí me volve loco, se está tú ¿Qué? Ese que te no se cae tú y hay tú Yo conozco muchas como tú Que le gusta, gusta, cariño, le teme a los azul A mí me volve loco, se está tú ¿Qué? Ese que te no se cae tú y hay tú Yo conozco muchas como tú Que le gusta, gusta, cariño, le teme a los azul A mí me volve loco, se está tú ¿Qué? Ese que te no se cae tú ¿Qué? Ese que te no se cae tú y hay tú Yo conozco muchas como tú Que le gusta, gusta, cariño, le teme a los azul A mí me volve loco, se está tú ¿Qué? Ese que te no se cae tú y hay tú A mí me volve loco, se está tú ¿Qué? Ese que te no se cae tú y hay tú ¿Qué? Ese que te no se cae tú y hay tú Yo conozco muchas como tú Que le gusta, gusta, cariño, le teme a los azul A mí me volve loco, se está tú ¿Qué? Ese que te no se cae tú y hay tú Yo conozco muchas como tú Que le gusta, gusta, cariño, le teme a los azul A mí me volve loco, se está tú ¿Qué? Ese que te no se cae tú y hay tú Yo conozco muchas como tú Que le gusta, gusta, cariño, le teme a los azul A mí me volve loco, se está tú ¿Qué? Ese que te no se cae tú y hay tú Yo conozco muchas como tú Que le gusta, gusta, cariño, le teme a los azul A mí me volve loco, se está tú ¿Qué? Ese que te no se cae tú y hay tú Yo conozco muchas como tú Que le gusta, gusta, cariño, le teme a los azul A mí me volve loco, se está tú A mí me vuelve loco, se está tú A mí me vuelve loco, se está tú A mí me vuelve loco, se está tú Yo conozco muchas como tú Que le gusta, gusta, que hay y no le teme a los azul A mí me vuelve loco, se está tú